El motivo de esta reunión es celebrar el sorteo un año más, llevamos muchos ya, del racimo dorado y nos hemos reunido aquí en esta sala de la notaría de Novelda, está la señora notaria María del Mar, es que, bien, con la señora notaria María del Mar, vamos a celebrar el sorteo, como he dicho, del racimo dorado, posteriormente irá extrayendo los cupones y sacará esos 20 cupones, como todos los años, 10 serán los agraciados y otros 10 quedarán de reserva, por si alguien no puede disfrutar el premio, se pasa al siguiente de la lista de los reservas. Y es este concurso que la denominación de origen de la uva embolsada de Vinalopó celebra todos los años para premiar la fidelidad de los consumidores. Los consumidores a lo largo del año van remitiendo esos cupones y ahora se procede a celebrar el sorteo para que los que tengan suerte y salgan premiados puedan disfrutar en el mes de septiembre esas mini vacaciones y uno de ellos disfrutará después un crucero por el Mediterráneo para dos personas. Vamos a proceder primero a sacar los 10 primeros premiados y luego ya entonces sacamos los 10 de reserva. Exacto. Vale, pues venga, empezamos por el primero, comprobamos que esté bien todos los datos necesarios para que esté rellena tanto el nombre del titular como lo que es el nombre del establecimiento minoritario donde se ha adquirido, que son las condiciones para el válido concurso del boleto. Vale, pues ya tenemos el primero, lo numeramos, seguimos, este otro, correcto, compruebo que estén todos los datos, el segundo, seguimos moviendo otro poco, este otro también. Muy bien, 7, pues ya tenemos los 10 primeros agraciados y ahora vamos a sacar los siguientes 10 de reserva ante la posibilidad de que alguno de los agraciados no pueda disfrutar de su premio y se pase a los siguientes. Muy bien, este está correcto, ponemos 1R, 1 de reserva. Siguiente, bien, y ahora ya sí que entre estas es entre las que se sortea el cruz. En el cruz de los agraciados. Pues ya estamos. Vale. Pues la número 1, Javier Juanes Guadas creo que pone, de Valencia. Bueno, como habéis podido ver con antelación, se ha celebrado el sorteo, la notaria ha ido extrayendo los cupones, se han extraído ya los 10 ganadores y los 10 reservas. Y este año, pues la campaña en cuanto a la participación ha sido menor que otros años, ha bajado algo la participación en ella, pero sigue habiendo bastante gente que participa, que le gusta lo del concurso, que llaman incluso durante la temporada de recolección y comercialización, llaman a la oficina del consejo, suelen interesarse por la forma en que se hace el sorteo. Hay a quien le preocupa si aquello de los cupones sirve para algo, si los envían y los echamos a la papelera. Bueno, pues hay siempre la gente que duda de que se les pueda conceder un premio por el mero hecho de ser consumidores de uva embolsada del vinolopo y remitir el cupón. Bueno, esto ya se ha superado bastante, pero sigue habiendo gente escéptica. Se ha superado bastante porque después de 20 y más años, 25, 26 años que llevábamos celebrando el sorteo, pues ya mucha gente ya lo conoce y sabe que es verdad o ha tenido noticias. Y entonces, pues eso se ha superado. No obstante, pues este año, en cuanto a la participación, como he dicho antes, ha bajado un poquito. Porque además les pedimos, sobre todo a los que se van de crucero, mandar alguna foto cuando estéis en el crucero. Sí, sí, que hay gente. Y ha habido también gente que no ha ido de crucero, pero que ha venido a las estancias en Venedor y ha repetido. Bueno, eso se ha producido en dos o tres casos, se han producido consumidores que han repetido. Y bueno, pues eso hace… Esto es un premio a la fidelidad de los consumidores. Vale, pues para aquellos interesados en participantes en el sorteo, para saber si han sido o no agraciados, en cuanto esté el acta que nos la facilite la señora notaria, pues nosotros la publicaremos en nuestras redes sociales, página web, y quedaremos a la disposición de todos los ganadores para ponernos en contacto con ellos o que ellos se pongan, si se adelantan, pues se pongan en contacto con nosotros para concretar las fechas y todas las particularidades de las minivacaciones y al agraciado del crucero, pues, de qué consiste el premio en detalle. Entonces, a lo largo de esta semana seguramente ya tendremos el acta facilitado por la notaría y publicaremos los resultados de sorteo. Bien, pues la campaña de este año pasado ha sido bastante buena. Al final, pensando que habían pocos kilos, los kilos han sido suficientes, han sido una cosecha bastante digna en todas las variedades y sin grandes problemas. O sea, hemos tenido unos costes bastante aceptables, unos precios de venta bastante buenos y aunque eso a nivel general, también es verdad que en la última variedad, en lo que es el aledo, que se da tanto la especulación, pues bueno, un año más hay quien se ha quedado con la uva de las cámaras sin poderla vender. Esto suele pasar cuando los precios son muy altos, ¿no? En resumen, la campaña ha sido, voy a decir, buena, porque han sido unos precios correctos en venta, unos costes bien y una cosecha bastante aceptable, sin grandes problemas, puntualizando, pues, el que tuvimos de pedrisco y algún pudre que otro, que sí que hubo ahí una lluvia y fueron puntuales, tampoco fue algo demasiado general, ¿no? Yo la califico de buena, aceptable y para algunos, diría, un 60% de los agricultores muy buena. En cuanto a la que viene, bueno, pues empezamos ahora ya con los trabajos de campo, ya empezamos a derroñar, ya se empieza a ver la viña, lo que hay, este año están muy buenas todas, en general, están bastante negras, han crecido bien, el tiempo, aunque ha hecho frío, ha sido bueno, ha sido un tiempo bastante estable, sin picos de temperatura, que es lo que molesta y, en principio, se ve muy buena cosecha y mucha uva, se ve mucha cantidad, también en todas las variedades. Lógicamente, habrán excepciones, serán puntuales, como suele pasar, pero, en líneas generales, un buen clima, una buena campaña que se espera, mucha uva y muy buenas viñas. Gracias. Gracias.